Carmen pero te queda tu jargado El façonn lại Hay el riso de tus cabellos y un riso de tus cabellos Hay los ris Bitcoin Bé Criminal ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Ay, Chabela, Chabé! ¡Tú sabes a lo que sabes! ¡Ay, Chabela, Chabé! ¡Tú sabes a lo que sabes! ¡Ay, no! ¡Me gustó Chabé! ¡Contigo quiero empiezerme! ¡Dame gusto Chabé! ¡Contigo quiero empiezerme! ¡Vamos a la cumbia!